Y por supuesto que en Veracruz Agropecuario estamos siempre pendientes de los temas que al auditorio le interesan. Y si se trata de los mil compostas, de los más solicitados, las personas quieren saber en qué consiste este proceso y las ventajas que esto le puede brindar a sus plantas. Acudimos con un especialista en el tema, Gerson Levi López Armenta, quien es un comunicador ambiental y quien es también un agroempresario, un joven emprendedor y sobre todo un buen amigo nuestro. Gerson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y se da nuevamente un gustazo, por allá un saludo a todos los de Veracruz Agropecuario y a todas las personas que nos ven. Y sí, efectivamente hoy vamos a hablar de lombricultura. La lombriz roja de California, su nombre es científico Incienia Andrei, es la que manejamos, es la que se encuentra dentro de estos recipientes, dentro de estos lombricomposteros caseros. Y cómo usted ahí en casa puede, con dos toppers, con un garrafón, con una cubeta de 20 litros, poder hacer lombricomposteros caseros en su propio hogar y de esta forma poder estar produciendo sus propios abonos para sus plantas. El lirio acuático que en lagunas, en afluentes de agua estancada, se vuelve un problema e incluso los llega a secar. Nosotros lo estamos ocupando para alimentar a la Incienia Andrei, que es la lombriz roja de California, que como les comentaba, ustedes pueden ver que se está alimentando perfectamente bien de las plantas acuáticas. Esta es lechuga de agua y este es lirio acuático, que también lo complementamos con dieta de la cocina. O sea, podemos ver aquí esta ralladura de zanahoria, pues le vamos poniendo diversas cosas. La lombricultura es una técnica que utiliza estas lombrices composteras, son lombrices rojas de California. Y que de cierta forma, esto negro que tú ves aquí, antes fue, mira, incluso viene hasta un germinado de una semilla. O sea, podemos ver que la verdad los abonos, esta semilla me parece que fue un cítrico o algo por el estilo. Pero los abonos son bastante buenos, las plantas los aceptan bastante bien. La lombriz no es una lombriz de tierra cualquiera, es una lombriz compostera. Es una lombriz que es utilizada en el mundo, es de la más famosa en el mundo, para producir este abono orgánico que se llama lombricomposta. Y que de cierta forma le entrega al suelo bastante flora microbiana, flora bacteriana, retiene humedad en los suelos. ¿Qué tendrían que hacer los interesados en comenzar su propia lombricomposta en casa? El ABC, digamos. El ABC. Bien, primero que nada, tienen que tener en cuenta que tienen que tener un espacio donde haya sombra, donde no le pegue directamente los rayos del sol. En este caso yo los tengo abajo de una mesa. En segundo paso es conseguir la lombriz. La lombriz puede ser incenia fétida o incenia andrei, que es esta, la lombriz roja de California. Son variantes mínimas, simplemente es la variante en los anillos y las dos producen el mismo abono. Incenia fétida y incenia andrei. ¿Qué necesitamos? Tenemos dos recipientes, uno arriba, uno abajo. El de abajo lleva hoyitos para que, en la parte de arriba, para que los lixiviados puedan bajar, puedan escurrirse. En la parte de arriba tenemos otro recipiente que tiene agujeros en la parte de abajo para que los líquidos puedan fluir. Y es el hábitat de la lombriz. Y la primer camita de sustrato para que la lombriz no resienta. Porque si a la lombriz la arrojamos directamente a los residuos, se nos puede morir. Entonces sí tenemos que tener un poquito de lombricomposta para que la lombriz se meta a la lombricomposta. Porque ya está, el pH ya está nivelado. Y a un ladito comenzarle a poner la comida. ¿Cómo te contactamos, Gerson? Sí, pueden encontrarnos en Facebook como Bio de Biodiversidad, BioCO2. Como el gas de efecto invernadero, BioCO2. O en el teléfono celular 2281-857912 a sus órdenes en WhatsApp. Muchas gracias, Gerson. Y gracias, por supuesto, a la familia López Armenta que nos hace el favor de compartirnos una experiencia exitosa y que genera orgullo, claro, para nuestro Veracruz agropecuario. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!